¡Suscríbete al canal! ¡Rifle doble! Pensaron, Ian, ¿por qué? Y dije, Ian Lomelo era... ¡Ramallo! ¡Va Espinizo! ¡No toma más la tapa que le puso! ¡Rifle! La zona toca para el lanzamiento de Rifle, que va para tres trifles. ¡Y es Rifle! ¡El lanzamiento! Lomelo corrigiéndole el tiro. Y ya juega en la contra. ¡Va Rifle! ¡Doble y falta! ¡Una! ¡35 por 32 gana! ¡Buchas de Colonia, Garoza, sobre el Seibo! ¡La recupera Rifle! ¡Rifle! ¡Que va de costa a costa! ¡La va a volcar! ¡Doble! ¡Doble, doble del Seibo! Tocaron para Rifle, apunta justamente Rifle. Se planta Rifle, tira adentro de Rifle. ¡Florito! ¡Florito! ¡Fajan! ¡Y ahora que hizo Florito! ¡Va plantado por tres trifles! ¡Flaaaaaa! ¡Viste! ¡El equipo tricolor de las varillas! ¡Ahí está Rifle! ¡Lanzamiento para tres! ¡Florito! 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 Uno cuarto, ataques rápidos, buena ocupación de espacios. ¡Rifle! ¡García! La defensa es de Folino. Toca en la caída. ¡Va arriba contra el tablero! ¡Rifle! ¡Rifle! Ante Romigiali. Para Salta Mateus. A dar una mano. Franco, Rifle. Haciendo fácil. Nota en manos de Fuchs. Fuchs saca al otro costado para Rifle. Ataca al aro. Rifle para dos. Lo cortaban con falta. Intenta cerrarse. Entrega para Rifle. Ataco real de número ocho. ¡Doble! ¡Doble, doble del Seibo! ¡Doble de Flanco! ¡Rifle! ¡Mirá cómo se pone el estadio! ¡Qué lindo clima que tenemos! ¡Rifle abajo del aro! ¡El doble para la tercera! Es píndola. Muy corto, pero... Ahora fuimos al otro costado. Franco, Rifle doble. Eterno para Florito. Este para Rifle. Le quedan cinco segundos. Tiene que pensar en tirar. Rifle para dos. ¡Doble! ¡Doble, doble del Seibo! Conjunto cordobés. García. Pasito para adelante. ¡Wepa! Y por ahí ahí afuera. ¡El! Para Rifle apunta justamente Rifle. Se planta Rifle. Tira adentro de Rifle. Vale dos. Caso de Cerino. ¡Lóbelo! Lindo corte del Rifle que mirá. Esos robotes duelen. Va el Rifle abajo del cristal. El doble para Tenas. Una posición de fondo. 9-6. Lo que le resta en el lanzamiento. Se planta Rifle doble. Doble de la Tenas. Corrigiéndole el tiro. Y ya juega en la contra. Va Rifle. Doble y falta. Mesías que se le intentaba volar. Acá aparece solo San Franco Rifle. Bueno, en la finta va el lanzamiento. Golazo de Atenas, Leo. Espera Rifle. Rifle. Que va de costa a costa. La va a volcar. Doble. Doble, doble del Seibo. Por ahí sale el Rifle. Igual pistolero. Rifle. ¡Uy! ¡Qué golazo, Leo! Por favor, que dio el básquet. ¡Vamos! Trantado en zona el equipo. A su grana. Va para el 3 de Domínguez. De Rifle. De Rifle. Lindo. Domínguez. Rifle. El lanzamiento. Franco. Cierra la puerta. Cagliera hace una finta. Se planta. Descarga. Bola. Florito. Florito. Faja. Mirá lo que hizo Florito. Va plantado por 3. Tripla. El equipo tricolor de las varillas. Ahí está Rifle. El lanzamiento para 3. Previamente había amagado de 3. Lo buscó a Rifle. Aulico. Y de 3. ¡Triple! 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 Esto se define en los últimos instantes. Ahí está Franco Rifle para 3. De local no me caiga ningún tipo de dudas. De los 3 partidos el mejor que ha jugado el 6. ¡Triplazo de Rifle! ¡Triple! Me decís que rompe la zona. Toca para el lanzamiento de Rifle que va para 3. ¡Triple! Federico se ha pidido tiempo muerto. Y con Rodú. ¿Yan por qué dirigeían? No me lo era. ¡Ramallo! ¡Va! ¡Espirillo! ¡No! ¡Toma más! ¡Es la tapa que le puso! ¡Rifle! ¡Viene Martín! ¡Controla! Decía en un momento delicado. Federico. Descarga. Otra buena defensa. Mirko. Le llega la intercepta a Morales. ¡Ojito! No le toques porque es anti-deportiva. Morales contra el Galasto. ¡Uh! No. Anti-deportiva. Morales contra el Galasto. ¡Uh! ¡No toma más! El jugador mora. ¡Tapa de Fernández! ¡Y la pelota le queda a Costamaya! ¡Uy! ¡Qué pase! ¡Cabliero! ¡Tapa arriba! Se hace un lío con la pelota. Se la terminan robando. Actis descarga. ¡Temenda! ¡La tapa! Final del primer cuarto en Santiago del Estero. El segundo punto de la final de Liga Nacional. Boca derrota 15 a 24 a 22, Diego. Protestaba el Mara por los 18 segundos. Por los, perdón. Por los 12 segundos perdió la ofensiva de Erqui. Tres. Corto el tiro. Rebote de Ramallo y a Correa. San Lorenzo. Lo van a doblar. Mirá cómo se lo sacan las dos pelotas. ¿Sabes que nadie le dijo nada? ¡Stanich! El doble de Atenas. Siete. Presión bien arriba. Recupere la pelota. Pasó. Lo que se presagiaba. A ver, ¿será este lanzamiento? ¡Stan triple! En manos de Espíndola. Franco, rifle, matuz. Enfrente. ¡Lomelo! ¡Lindo! ¡Pase! 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 ¡Pase!